Buenos días a todos y muchas gracias por venir en este día tan importante para mí. Como sabéis, hoy me despido del español, club al que llegué con 10 años. En esta casa he crecido como futbolista, pero sobre todo como persona. Han sido 15 largos años que representan la évoca personal y profesional más importante de mi vida. Es muy difícil para mí expresar aquí, en esta rueda de prensa, mi gratitud a tanta gente que me ha ayudado y apoyado. A todos los técnicos que he tenido, al personal del club, a la directiva, al presidente. También a vosotros, los periodistas, por el fantástico trato que he recibido durante estos años, y a que nunca habéis antepuesto la noticia a la persona. Doy fe de ello, y por ello os doy las gracias. Y sobre todo, agradecer a mis compañeros y a la afición, que siempre han estado ahí. En estos momentos me acuerdo de mucha gente, desde el primer entrenador que tuve, Albert Villarroya o Manel Casanova, que fueron las personas que me trajeron a este club. Pasando por Valverde, que fue el entrenador que me hizo debutar en primera división, hasta el último que he tenido, que ha sido Pochettino. El fútbol también me hizo vivir un momento muy difícil, duro, con la pérdida de un gran amigo como Danny Harge. Hay que siempre llevar en el corazón, esté donde esté. Por supuesto, quiero agradecer a mis amigos y, sobre todo, a mi familia. El apoyo incondicional que siempre me han dado. He tenido momentos buenos y otros no tan buenos, pero siempre he recibido muestras de apoyo que me han ayudado a seguir luchando por mi sueño, que es jugar al fútbol. En esta despedida me gustaría aclarar algo que se ha venido escuchando en diversos medios en los últimos meses y, sobre todo, en los últimos días. En primer lugar, decir que hasta que finalizó la temporada, mis agentes no me comentaron ninguna opción fuera del español. Mi pensamiento era seguir aquí. Sabíamos que la filosofía del club, la cual he respetado siempre, era la de no hablar hasta final de temporada. Héctor Rincón, mi representante, durante el año ha tendido la mano al director deportivo para hablar de renovación y el club siempre ha mantenido la misma postura de hablar a final de temporada. Por ello, el lunes pasado, al finalizar la temporada, como nos había comentado durante todo el año, mi representante llamó a Planas y este le pidió hablar a lo largo de esa semana. En ese momento, viviendo el poco interés que podía tener en plantear mi renovación, fue cuando decidí dar el paso y viajar a Sevilla para pasar la revisión médica y acercar mi futuro a otro club. Por eso, el hecho de dejar este equipo, este club y esta afición ha sido una decisión muy complicada de asumir para mí, pero el destino ha querido que en un nuevo reto profesional e ilusionante para mí se abre ahora. En el Betis voy a luchar, entregarme con el mismo sacrificio, con la misma pasión y profesionalidad que lo he hecho hasta ahora, porque es la forma que tengo de entender el fútbol. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.